Hola, muy buenas. Nos ponemos nuestros palillos para pulir y perfeccionar un poquito más nuestra carretilla o ría. Si nunca has hecho un vídeo de estos mira arriba en el apartado de listas tienes unos cuantos más así de este tipo de técnica para el ría. Empezamos. Vamos a hacer solo con la mano derecha y con pulsaciones 2, 2 y 2. Es decir, el que termina es el que empieza. Hacemos meñique anular, anular corazón y corazón índice y ya sabes el meñique termina siempre recogidito, no estirado. Vamos allá. El último. Ahora, solo con los dos de abajo meñique anular unas cuantas veces pero ya arrastrando y con respuesta de la izquierda. Lo mismo ahora con anular corazón. y con corazón índice. Terminamos. Ahora uno de cada, dos, dos y dos. Es decir, el primer ejercicio que hemos hecho pero arrastrando. Meñique anular, anular corazón, corazón índice seguido. Meñique anular, anular corazón, corazón índice seguido. Y el último con pulsaciones, cuatro del dedo meñique y la izquierda. Cuatro anular izquierda, corazón izquierda, índice izquierda. Venga, nos paramos cada vez para... Un poquitín más rápido. Y el último. Con los dos dedos de fuera, arrastra y pulsa. Con los dos de dentro, arrastra y pulsa. En la pulsación no hay respuesta de la izquierda, solo en el arrastre. Venga. Un poquito más rápido. Y el último. Este mismo pero sin las pulsaciones, solo en el arrastre. Venga. Los de fuera, los de dentro. Y lo mismo, fuera. Dentro y ría después. Fuera, dentro y ría. Y el último. A ver, en este vais a tener que pensar un poquito más. Vamos a hacer pulsaciones dobles cada vez con uno. Empieza el meñique. Y luego los otros. Sencilla. Ahora el meñique no. El anular. Ni el meñique ni el anular. El corazón. Ni el meñique. Ni el anular. Ni el corazón. El índice. Y ahora nuevamente el meñique. Venga. Anular. Corazón. Doble. Y el meñique. Y el índice. Y empieza meñique doble. Y el resto es sencillo. Anular. Corazón. Índice. Y el meñique. Índice. Meñique. Y el meñique. Venga. Anular. Corazón. Índice. Meñique. Anular. Corazón. Índice. Corazón. Y la última vez. Índice. Y terminamos ya con este riá silabeado. Muy lento. Muy limpio. Y enseguida que termina de pulsar la mano izquierda. Metemos el dedo meñique. Muy rápido. Que no haya nada de espacio en medio. Es esto lo que estamos haciendo. Pero de la izquierda al meñique final. No hay prácticamente espacio. Venga. Vamos allá. Y. El último. Y hacemos ya para soltarnos unos riá normalitos. Ya como relajación. Y. Está acabado. Nos despedimos hacia el próximo. Chao. Tchau. Gracias.